y el consumo, a fines del siglo XIX. Simplificados por el hechizo francés de los paraísos artificiales y el ambiente de bohemia y el nacimiento de la cultura nocturna, los poetas románticos y modernistas importan el uso estético de marihuana y otras sustancias considerándola una forma de iniciación a la creación literaria.